Pedro Burgueño de Gas Natural Fenosa ha hablado en este PMI Madrid en este capítulo del 24 de noviembre sobre la importancia de la comunicación como colaboración en la empresa. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Coméntanos cuáles son algunos de los hitos que has desarrollado en esta charla. Bueno, fundamentalmente, aparte de comentar situaciones del día a día y cómo mejor un entorno de colaboración, la productividad dentro de la empresa, uno de los puntos para mí destacables es la diferencia entre las redes sociales y lo que son los entornos de colaboración. La red social que tiene un enfoque muy de compartir cosas que me interesan, a nivel particular la gente publica mucho, a nivel corporativo la gente publica muy poco. El entorno de colaboración va un poquito más allá, en el cual la información que se publica es información que es necesaria para el desarrollo del proyecto. Es decir, yo comparto mi trabajo con los demás, los demás son conscientes del trabajo que yo estoy haciendo y ese trabajo que yo hago es necesario para otros. No nos vamos a compartir cosas de interés general, sino cosas que afectan al estado de nuestro proyecto. Bien, es cierto que lo que acabas de recalcar, la diferencia que matizabas muy importante entre redes sociales colaborativas, entornos colaborativos y redes sociales personales. Sí, porque al final el grado de uso de las redes sociales personales es excesivo. Si entráis vosotros en las redes sociales en las que estéis a lo de alta, podéis ver que la gente pasa incluso hasta horas publicando cosas. Sin embargo, cuando vas a la red social corporativa, vemos que la gente que lo hace, lo hace un poco por compromiso, un poco por probar. Yo creo que no hay una cultura generalizada del uso de la red social. Ponía dos casos en la presentación. Cuando yo entré en la red social corporativa de mi empresa veo que han compartido una oferta del gimnasio de la esquina, un artículo que me ha parecido de interés, pero sin embargo nadie está hablando realmente del trabajo que realmente hace. O la trazabilidad. Por supuesto. Pedro, ¿cuáles son las funciones básicas de un entorno colaborativo? Para mí las funciones básicas son el compartir conocimiento, para eso tienes que tener un equipo, es decir, fomentar el trabajo en equipo. Dos, mejorar la productividad, es decir, dejamos de hacer cosas, dejamos de reportar, de enviar correos y de tener comunicaciones porque mejoramos la productividad a través del compartir el conocimiento. Y tres, eliminamos barreras tanto geográficas como personales. Las geográficas en aquellas personas que están desplazadas tienen acceso a nuestra información sin necesidad de estar trabajando con nosotros y las personales muchas veces trabajamos con empresas colaboradoras en las cuales los flujos de información no llegan porque son empresas colaboradoras. La gente que trabaja en un mismo equipo tiene que tener la misma información. Muchas gracias, Pedro. Venga, gracias a vosotros.